Hola, estamos en el primer encuentro iberoamericano de encuentro de pacientes de enfermedades raras y nos acompaña Anja Heng de Eurordis, que es quien tuvo la primera, pues la idea de celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras y con apenas unos cuantos años de que se festeja este día, hemos tenido un gran avance, ¿cierto Anja? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Bueno, pues sí, es un poco difícil para mí en español, pero voy a intentar Si no puedes, también lo puedes decir en inglés A ver si me entiendes Bueno, empezamos hace cinco años con unos 20 países que participaron y ahora el año pasado, bueno este año en 2013, teníamos 70 países donde se organizaron eventos para este Día Internacional y nos parece mucho, cada año hay más organizaciones que hacen eventos, hay más países que participan y me parece que es muy importante para toda la gente que vive con una enfermedad rara Por supuesto, y oye Anja, ¿y qué viene de Eurordis? Porque como decía hace ratito Claudia de Feder, para nosotros es un gran honor y una fuente de inspiración muy importante lo que las asociaciones como Eurordis, como, pues sí, las grandes, el que nosotros respetamos y admiramos mucho, hacen Entonces, queríamos saber qué viene ahora con Eurordis, qué planes hay en específico para Latinoamérica Pues nos gustaría colaborar más con América Latina y tener más contactos Entonces, ya nos alegramos que ahora tenemos ya algunos miembros allí, como ustedes, ¿no? Que dio un deseo Y espero que poquito a poco hay más alianzas nacionales de América Latina que van a hacerse miembro de Eurordis y trabajar con nosotros más y a lo mejor venir a la conferencia o que nosotros podemos ir allí y cambiar experiencias, hablar, aprender Aprender de todos Muchísimas gracias Anja De nada Gracias